El proceso de evolución de los suscriptores de Monster Revolution comenzó hace algunos días cuando comenzaron a mostrar un comportamiento extraño. Empezaron a tener problemas para comunicarse correctamente, se movían de manera errática y se mostraban muy agresivos. Sin embargo, todo esto fue ignorado debido a que parecía ser parte de la temática del juego. Pero pronto se hicieron evidentes los cambios reales en los suscriptores de Monster Revolution. Comenzaron a tener la piel pálida y ojeras profundas alrededor de los ojos. Sus ojos se volvieron rojos e inyectados en sangre y comenzaron a perder la capacidad de hablar. Esta evolución se propagó rápidamente y se convirtió en una epidemia. Los suscriptores de Monster Revolution comenzaron a ser considerados como una amenaza para la sociedad, ya que ahora se comportaban como muertos vivientes. Algunos lograron mantener un poco de humanidad, mientras que otros se transformaron en los típicos zombies quienes buscan devorar a los vivos. ¿Por qué esto sucedió? Nadie lo sabe con seguridad. Algunos creen que puede haber sido una especie de virus que se propagó a través del juego. Otros creen que fue una conspiración de los creadores del canal, quienes querían probar la resistencia de sus suscriptores. Lo que sí se sabe es que la evolución de los suscriptores de Monster Revolution creó algo peligroso y con consecuencias impredecibles para la humanidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!